Las técnicas quirúrgicas bariátricas tradicionales requieren realizar una sola incisión de gran tamaño o entre 3 y 5 incisiones mínimas en el abdomen, lo cual plantea riesgos médicos, produce dolor y deja cicatrices. POSE es un procedimiento que realizamos en régimen ambulatorio, sin incisiones, pensado para amplificar y acelerar la sensación natural de saciedad y de satisfacción del paciente después de comer, de modo que se sienta lleno con una ración más pequeña y más sana de alimentos. POSE utiliza la tecnología de anclaje de suturas Snowshoe para crear pliegues en áreas estratégicas del estómago con el fin de reducir su capacidad para contener la comida y frenar el vaciado del estómago. Con el paciente dormido, el médico introduce microinstrumentos por vía oral hasta el estómago, sin una sola incisión. Primero, utiliza los instrumentos POSE para sujetar los pliegues en el área superior del estómago. Esta área se expande cuando el paciente ingiere comida. Al sujetar esta zona del estómago, se considera que el paciente puede sentirse lleno con una ración más pequeña de alimentos. Igualmente, provocamos que la sensación de saciedad aparezca antes. Tras el procedimiento que realizamos en el fundus, el médico realiza pliegues en la base del estómago. Estas plicaturas están destinadas a frenar el vaciado de su contenido. Cuando el vaciado del estómago se retrasa, los pacientes afirman que tardan más en volver a sentir hambre entre comidas. POSE es un procedimiento que puede ayudar a los pacientes a controlar su hambre y a lograr sus objetivos de adelgazamiento. No obstante, el éxito a largo plazo requiere un compromiso de por vida con el programa de dieta y ejercicio recomendado por su médico.